¿Cómo están? Vamos a dar por aquí un poquito de lo que fueron premios por incentivos de campaña 2, 3 y 4. Solicitando, pasando pedido y solicitando dos productos, por lo menos tupperware en adelante, podíamos ganar en campaña 2, una toilet bowl, sí, en la campaña 3, una taza milano, y en campaña 4, los nuevos vasos en color aruba, sí. Y solicitando de 14 en más en la misma campaña, o sea, 2, 3 y 4, de 14 unidades en adelante, podíamos tener 3 más, o sea, completar el jueguito de 4, sí, en campaña 3 el jueguito de 4, y en campaña 4 se sumaban los 3 vasitos para completar el juego de 4. Los bolatolis ya lo conocemos, vienen genial a la hora de servir, de presentar, sí, en este colorcito que todavía no ha salido en folleto, así que es súper novedoso, lo que es el bol en color petróleo, y en un color aruba lo que es la tapa. Ya lo conocemos, podemos presentar la tapa como algo de acompañamiento, lo podemos presentar como copón, poniéndolo inverso y sirviendo el bol arriba, y también para conservar, sí, pequeñas porciones y más. Recuerden que la forma correcta de abrir es poniendo un dedo para abajo, uno para arriba, hacemos presión, y lo destapamos. Sí, es verdad, a veces vienen bastante duritos, paciencia ahí al respecto, porque después con el tiempo se van amoldando. Las tazas milano, perdón, no les dije las medidas, 330 mililitros, 12 centímetros de diámetro, 8 centímetros de alto, las tazas milanos de 280 mililitros tampoco, que yo recuerde han salido en este color en folleto todavía, con un diámetro de 8,49 centímetros de alto, son geniales, aptas para microondas, hay muchas recetas, súper fácil de poder hacerlas en minutos en el microondas, están geniales. Y los vasitos de 350 mililitros, que lo habíamos tenido ya en folleto, sí, en su color violeta, ahora en campaña 7 se lanzan en este color aruba, súper bonito, súper cómodo, sin faltarles también en la cocina, sí, para trasladarlos tan geniales. Con un diámetro también de 7,4, 7,5 y 13,5 centímetros de alto.